Hola a todos yo soy Chochi y bienvenidos a este nuevo video Hola a todos yo soy Chochi y bienvenidos a este nuevo video En el video de hoy les voy a enseñar una partida, un gameplay que jugué con Loranka En esta partida se vieron muchas cosas, fue una de las partidas que ganamos en el stream Como ya han visto subimos y subimos y subimos y subimos contenido en vivo La verdad espero les este gustando, en Youtube ya no vamos a subir así como hemos subido contenido en esa plataforma de en vivo Entonces si quieren seguir viendo nuestro contenido en vivo van a tener que pasarse a Facebook Ya que en Facebook Gaming es totalmente una plataforma que me ha dado mucho apoyo Entonces vamos a pasarnos solo para los directos en Facebook Gaming Aquí también simplemente las partidas, o una que otra partida del directo que haya estado cool y todo lo normal Aquí van a estar esas partidas, entonces si no quieren seguirme en Facebook Gaming Porque no me quieren ver, porque no quieren ni director, pues está bien es su decisión Pero aquí siempre van a tener partidas y aquí ya va a haber más contenido de calidad O sea va a haber menos directo, va a haber más contenido editado con una producción mejor Entonces pues bueno, aquí les dejo la partida, está editada de una manera como que muy cortada para que no se aburran Cuando me encuentro a una persona, pues si, te dejo toda esa extensión de la pelea Y pues ya, esa partida fue ganada, Loranca lo mataron muchas veces y pues bueno Ya saben, aquí está ¡Dentro vídeo! Y yo, dijera Lolito Hola Loranca, ¿cómo estás bro? Me parecía que te habías desconectado, yo como... ¿qué onda? Bro, es que le di en salir Ajá, sí, sí me imaginé En lugar de abandonar partida, le di en salir y ¡pum! me sacó del juego Qué inteligente elección Ya les dejo bro Era para asegurarnos que todo iba a estar cool Ah, pero por ejemplo mi amigo me estaba contando de cómo está allá en Estados Unidos la situación Y no más, o sea, qué diferencia tan grande hay entre México y... ¿Y Estados Unidos? Sí ¿Por qué? ¿Qué fue o qué? O sea, literalmente allá no puedes salir, o sea, hay policías en la calle viendo que no salga O sea, solo puedes salir literalmente por comida y todo eso O sea, y si por ejemplo no puedes como salir en grupos, o sea, solo puedes salir tú solito Hacer tus como compras y así y te regresas luego, luego Cosas así como súper Bro, ya sé por qué no hay gente en el stream, bro Ari Gameplay se está en directo ahorita en este momento, bro Eso lo explica todo Está robando la atención A ver, déjame te comparto, pues Bueno, ahorita que caiga, ahorita que caiga y esté en un lugar seguro Mira bro, me sirvió para reiniciar, ya me aparece el nombre del mapa O sea, te digo que, o sea, no es Fortnite Con su último parche no queda bien O sea, se tarda un rato en como quedar bien el servidor Bro, ¿te gusta como mi flequito caído de que se me fue el gel de ahí? ¿Te gusta cómo se ve? Pues, honestamente, siempre te he visto igual Nunca te he visto como con un look diferente al habitual O sea, es que ahorita se me cayó como unos cabellos Pues ahí, ahí andan Aparte lo tiene, es como chiquito todavía el cabello Entonces no hay como tanto rollo Ajá, sí, y ya me lo voy a cortar, yo creo Pero con esto del corona Ay, sí, ahorita Sí es el corona Yo te compartí, eh Espero mi agradecimiento por compartirlo Pues todavía no me aparece bro en el directo Si no aparece, no cuenta, eh Voy acá ya Si no aparece, no cuenta Es que quién sabe por qué Pero algunos sí aparecen ¿Desde dónde lo estás compartiendo? ¿Desde Facebook normal o Facebook gaming? No, Facebook normal, creo A lo mejor es por eso A lo mejor para que me llegue la notificación tienes que compartirlo por Facebook gaming ¿No lo quieres? Pero pues eso es lo que creo Porque yo lo compartí dos veces Una por Facebook normal y una por Facebook gaming Y creo que solo la de Facebook gaming fue la que sirvió, vaya Manches bro, me siento bien tronco ¿Tienes gente, Loranca? Porque creo que yo sí No, yo no Voy por allá Sí, yo, yo sí tengo Acércate perro, acércate Me aventaron señuelos bro No, fui yo, fui yo Ah, ok Uy, una saltadera, qué buena onda Son bots, ¿no? Creo Uy, desde aquí estoy viendo un 50 Pero ahorita como que no hay tanta gente en el stream ¿Quién sabe por qué? Pues quién sabe Pero es la hora también, entonces es tempranito ¿Temprano? Sí, tencho, chí Pues ¿qué hora es o qué? Son las 8.43, ¿cuál temprano? Bueno, o sea, relativamente temprano Pero es que a la hora que más me ven se supone que es como a las 5 Pues quién sabe Bueno, pues yo creo que sí, a lo mejor porque ya es tarde O porque no has compartido lo suficiente, Loranca Loranca, activate bro Voy, 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 voy Ando Aquí un poco concentrado ¿A poco? ¿En qué si no hay nadie? No más en desempeñar un buen papel Como jugador de Fortnite Ah, bueno Pero a ver, cuéntame, ¿qué más ideas tienes para tu canal? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué me gustaría hacer? Este, como reviews y todo ese rollo O sea, de que me compré tal cosa Y órale ¿Sirve? ¿Funciona? No Bueno, pero es que para eso necesitas estar gastando un buen de dinero Sí, pero, o sea, tampoco aquí se trata de gastar los millones, ¿verdad? Pues eso, pero pues ¿con qué vas a comprar las cosas entonces? Pues por eso, o sea, cosas que ya tengo por el momento O sea, también como ¿con qué hago los streams? ¿Qué se necesita para subir un video a YouTube? O sea, cositas así, como explicando Ajá Aquí hay tres y en esa casa te dejé otros tres minis Ah, gracias ¿Qué te iba a decir? Yo no estoy seguro, pero chance hay una posibilidad de que ¿Te quieres un canal? No, 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 no De que el mes que venga ¿Te compres una PC? No, tampoco Me hago un tatuaje Ah, ok Puedes como ir a entrevistar o algo así, no sé Creo que también puedes hacer ese tipo de cosas, o sea Yo digo que tienes como un público infantil relativamente Sí Bueno, ese tipo de cosas puede llamar la atención de Según mis analíticas, la mayoría de las personas que me ven son de 18 a tantos años 18 a 20 y tantos, la mayoría Bueno, pero ¿cuántas personas? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba más chavito, o sea Sí, te ponías de que era 18, ajá Te ponías que tenías tus 20 y tantos Sí, 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 pero aparte, o sea, lo que yo me refiero es que Cuando tenía como 18, 18, cuando tenía como ¿qué? 15 O sea, varias veces sí busqué videos de De cómo se hace un tatuaje y cosas así O sea, entonces estás como relativamente cumpliendo como O sea, yo digo que deberías de probar en todo tipo de mercado Y el que más te funcione, pues Ajá, el que no me funcione o el que Sí, el que más me gusta Ajá, o sea, el que más te guste O sea, en funcionar, pues también está el que Tú te sientas cómodo haciéndolo Sí, pero, o sea, si con un video me gano 50 mil y no me gusta Pues sí me lo pensaría, ¿no? Bueno, sí, también, o sea Desde la torre Sí, sí, ya vi, ya vi Tiene mando, tiene mando Ya no tiene escudos Solo tengo larga distancia, bro Ya lo bajé, ya lo bajé ¿Y ese botsazo? A ver, cúbreme ¿Dónde está, hijo de tu madre? Vámonos ¿Lo ves? No Ese es mi Lego ¿Quién es Lego? ¿Sí puedes, bro? ¿O te ayudo? Sí, sí puedo Tú tranquilo ¿Estás Lego? Ignorado Sí, no, pero creo que no puede hablar él Porque según yo sí está hablando Loranca, ten Tómate esto Tengo dos, tengo dos, tengo dos Ah, no tengo tres Pero según yo por aquí hay un camión Ah, no olvido Es que no me gusta la fama Pues lo voy a dejar aquí arrumbado Si no te lo tomas O me lo tomo ¿Por qué? Tómatelo tú Te digo que yo tengo tres Ah, bueno Es que para llevarme los minis Sale, pues vamos por el drop Según yo aquí hay honguitos para el escudo Honguitos Va, pues vamos Ah, sí, sí Para yo terminarme de meter el que me falta Me falta uno Ah, ya lo vi Oye, ¿tú ya viste Elite, bro? No, bro ¿Tú sí? Sí, bro Si no, ¿por qué te lo estaría diciendo? ¿Qué onda con el drop? ¿Me la recomiendas? Pues sí Salen chicas muy guapas Bueno, pero pues es lo de menos O sea ¿De qué me sirve? ¿De que salgan chicas guapas? Sí, literal ¿Sí no está buena la trama? Sí, pues sí Yo veo Naruto Y no porque salgan chicas guapas O sea, literalmente salen ¿Tienes gente? No, no, no Es que había una caja ahí Puesta de una manera muy sospechosa Y no sale ni siquiera alguien real Entonces Naruto está cool por el mensaje, bro Pero sí, Elite, está buena Está buena La evangelización Así se debería llamar Así se debería llamar La evangelización de Naruto El anime Pues es lo que hace en todo el anime Se la pasa Evangelizando Casi, casi Sí, les habla sobre su camino ninja Y cómo él es la reata Gente en helicóptero, bro Sí, pero a ver que se bajen Yo jamás he visto un helicóptero en Fortnite ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí, ya me he subido a uno Pero no lo supe manejar Ey, ey, gente Gente aquí arriba Sí, en la tirolesa, ¿no? Sí, sí, sí Voy por él, voy por él Voy por él Sale, si se trepa yo me lo reviento ¿Se trepo? Claro, tengo arriba, maldito ¿Dónde arriba? Está abajo, está abajo, está abajo Abajo, ya está abajo, ya está abajo ¡No! Intimídalo, bro Ah, sí, cierto Se me olvida, se me olvida Perdón Seguramente son estos los de su team, bro Sí, quítate, 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 quítate Se bajaron, ¿no? No, no, no Están arriba, están arriba Está muy tocado ese helicóptero, ¿eh? Ya se bajaron, ya se bajaron, ya se bajaron ¿Dónde andan? Aparte no están en zona, no están en zona Van a tener que ir por acá ¿Dónde andan, bro? Acá hay gente, mira Está construyendo, ¿ya viste? Tengo unas, tengo tres altaderas ¿Vamos? Vamos, vamos, vamos Que no hemos tenido acción en mucho tiempo Para ayer, papi Para ayer, papi Híjole, pero están fuera de zona, bro Están acá, están acá, están acá Va tú por derecha, yo por izquierda A la de tres, ¿vale? Una, dos Tres No, Loranca No, Loranca ¿Qué pasó, mi Lego? Vienes granada Ay, sí, cierto, Lego Se me olvidaba Es que me haces falta Para que me andes aquí Este ¿Aca? ¿Reanda? Orientando Orientando, Lego ¿Ya te llevaste las Las Saltaderas? Ya Adiós, hijo Adiós, hijo De reinicio De reinicio Ah, ándale Así mero ¿Si agarré tu tarjeta? Sí Sí, sí, sí Soy un dios, bro Soy un dios, bro Pero vas porque te van a empezar a llegar, eh Pues, cuidado O sea, si me matan La neta, qué mal plan La verdad Qué mal plan Ahora llevamos la mitad Llevamos la mitad, bro Perfecto Vámonos Pélate, bro Pélate, bro Veamos Acá Ah, me tiene harto Este hijo de la chingada Ahí, ahí Ya estás, bro Ok No, no, no Bro, ¿cómo es que te mataron, bro? Ah, porque Te destrozó con tres tiros Sí, a pesar de haber tenido algo Mítico o así Sí, porque Sí lo vi muy entrado Ah, sí es el mismo ¿A poco? No, Loranca Que no sea su pan de cada día, eh Loranca Ah, no tengo balas Me lleva Ah, su madre, bro Bro, tranquilo 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 Ya quedó Ya quedó solucionado, chiquita ¿Tú ya tienes mats? Sí, bro A ver, te doy la mitad Y ya Ahí tú, recolectas madera Que es lo que menos tengo De madera sí no tengo mucha, bro ¿Tienes balas de escopeta? Sí Te doy la mitad de todo Ahí Nada más de escopeta Bueno Listo Vámonos Nos quedamos aquí en esta casa, ¿no? ¿Tenemos la altura? Pues depende Ahorita a ver qué onda ¿Dónde se cierra? ¿Puedo editar con esto? Según yo, sí Oh, sí Soy un dios, bro Híjole, no A ver, a ver, a ver Vámonos Vámonos, bro Vámonos Oye, ¿no tienes escudos Que tú te metas? Ah, sí, sí tengo Todo torpe yo Tengo para estar al 200 A ver, aguanta Métete aquí Aquí en corto Ten Agárralo también ¿Y ese es su fusil? ¿Que ya no lo quieres? No Te lo puedes quedar si quieres Bueno, me lo voy a llevar nada más Porque por si lo necesitas ¿Quieres las balas? No, no, tengo, tengo, tengo Te dejé la mitad nada más Aparte, dudo cambiar de arma Gente a la derecha Acá hay gente, acá hay gente Acá hay gente Ah, pues nada más quedan cuatro Pues sí, dos, dos duos Yo, ajá Y puede caer un loot acá Sí, bro Aguanta aquí, a ver Aguanta aquí Vamos por ese loot Para que te equipes, chingón Tengo salto Pero ahí nos los vamos a encontrar Vamos, vamos, vamos Vente, chao Ahí está, ahí está, ahí está Hola a este hijo de su madre Ten cuidado, bro Uy, ya está, 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 está Sin escudo, está, sin escudo Uy, qué buena Aquí hay una bomb morada ¿Dónde? Ahí, órale Se están peleando entre ellos, bro Sí, 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 sí Rápido, cúrate ¿Tienes para cúrate? Vamos a meterte una vez Que me lo meta yo Que se lo meta alguien más Espérate, no te salve No, no, no Tranqui Estoy aquí Estoy aquí campeando contigo Hay que esperarnos Hay que esperarnos Hay que esperarnos Tienes No manches, bro Casi me destroza Por andar de castrosito ¿Dónde quedó? Está abajo, está abajo, está abajo No manches, Loranca ¿Qué onda con tu man? ¿Qué soy? No, pues no viste Con qué me dio Va a revivir a su compa Va a revivir a su compa Ay, ni siquiera eres tú No, ya me encerró Hola Es tuyo, chochi Es tuyo, chochi Qué buena, chochi Qué buena Anda Perdonadísimo Ese Ay, perro Manches Qué buen loot tiene La verdad Oye, pero no tiene nada Para cuidarte Construye ya con metal Construye ya con metal Sí, bro Dos contra uno Dos contra uno, bro A ver ¿Por qué no agarras el...? Sí, man, sí, man Aguántame ¿Qué más me agarro? Aquí, pues este de acá ¿Y ya construye con metal? Bro, si son dos contra uno, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, creo que sí, creo que sí Sí, bro Sí, dos contra uno Pero no son buenos Porque si hubieran sido buenos Ya se hubieran ido a rochearte Desde hace rato Dudan de sus capacidades No manches No manches, pero así Duden Son dos, ¿eh? Y yo ahorita Es de mis primeras partidas Lorenca Entonces Yo también dudo Llevámosle al mismo ¿Lo bajaste? Simón ¡Ay, güey! Qué buena, qué buena Te dije, no eran buenos Te dije, no eran buenos Te viste bien, la verdad Te viste hábil Ahorita ya no, pero hace rato sí Ganamos, bro Grábenla Bueno, pues Ojalá les haya gustado este video Ya saben Quieren jugar conmigo Simplemente pásense a Facebook Gaming Hacemos directo por ahí De las 5 de la tarde En Facebook Gaming Me aparezco como aquí Chochi, C-H-O-C-H-Y Y ya Con eso me buscan Subimos memes Videos Contenido extra Estaría cool También si quieren donar Sus estrellitas ahí Me apoyarán bastante Porque vamos a hacer sorteos Literal El dinero que me donen Va a ser con ese dinero Lo que vamos a hacer los sorteos Si más gente dona Va a haber más sorteos Y más seguido Y más seguido Y más seguido Y más seguido Espero les haya gustado este video Ya saben, chochitos Rómpanla Y síganla rompiendo Adiós Los amo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!